miren ya está el pollito ya eso es lo que tenemos preparado nosotros para este 24 cómo le vas muy bien muy bien no me decía lo mismo ayer cuando estaba buscando el plato que no 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 pero ella hablamos del precio la carne entonces dijimos bueno vamos a preparar algo que sea excesivo algo para el bolsillo que es algo para el bolsillo no es para la boca el bolsillo sí se van ya sabemos pero hoy tenemos un plato como se llama un rulet de pollo arroyado de pollo pero pero hoy se me traba la lengua y para qué le ponen el culé si un pollo sellado pasa que bueno hay que un poquito de onda de sabor y es que pone un poquito de la compañía de cocina en qué departamento naciste yo nací en buenos aires en campana campana donde te enseñaron francés pero bueno no importa tanto de indondán ahora llegaste acá ahora llegamos nosotros vamos a ver el vídeo donde vamos a mostrarte los ingredientes vos tenés que aprovechar y con el celular grabar porque ahí está nuestro querido rodrigo indicándote que necesitamos para este lugar de pollo cocinamos con delicioso con rolé de pollo navidad feliz navidad para todos ingredientes un cuartito de pollo fresco jamón cocido cuatro fetas queso barra cuatro fetas pimiento un cuartito cebolla dos unidades venimos bien venimos bien con la ortografía venimos bien increíble te gusta te saqué en la cocina a tu casa viste cocinado no son muy finos para contar si lo que pasa que nosotros sabemos que te dedicas mira zanahoria una o dos unidades mostaza una cucharada sal y pimienta a gusto pero chorizo o film para cocinar cualquiera de las dos bien me gustó me gustó no te ha fallado nada y mira que va a terminar el vídeo porque no termina solamente termina y lleva poquitas cosas mirar rodrigo que facha mira hermoso el vídeo no y al final sale algo más mira no te pierdas el contenido deliciosos viste que producción producción carina la verdad la verdad no faltó nada ni el rubén ni el rubén mira vos no te pierdas no está bien no te pierdas porque el vaca nos quiere encontrar siempre nos quiere encontrar el pelo al pelo al huevo el pelo al huevo el pelo al huevo bueno nosotros vamos viendo como te dije es un cuartito de pollo bien la otra parte si quiere la dejamos para el 31 pero esta parte la vamos darle una buena utilidad y función al momento de cocinar bien si dejamos para el 31 que estás vos solo qué egoísta no para la familia para compartir es bastante fácil la receta y ágil y rápida así que este pollo que voy a hacer un tipo roulette lo voy a sortear ya en vivo y decime qué previas es para estas fiestas mira no no qué previas es no me tenés que mandar una foto con algo una guirnalda una borla así parada con dos borlas como sea te pones algo de navidad la mejor foto navideña se va a llevar hoy este rulet de pollo así que no es que te estás llevando la pata el pollo no te está llevando el pollo entero para que ya tengas algo para el 24 pero me tenés que mandar una foto tus últimas cifras del denis y la foto con algo de navidad agarrar el arbolito que tenés si tenés el árbol y te quieres poner adelante no importa pero te ponen las dos bolas arriba en la boca donde sea te gustó excelente excelente la única ridícula no no cariño no pasa nada y aparte también hoy nos venimos regalones gracias multi plástico que tenemos que un regalito y lo puedes agarrar cariño no puede yo soy la ayudante de doña petróleo me gustó con el arco iris mira lo que nos dio colombrado nos ha dado esto para que también te lo puedas llevar siempre vienen bien porque siempre hay alguien que te dice che en que me puedo llevar lente lo traigo en la semana que viene no prestes ningún tupper los maridos ni los tuppers se prestan porque nada vuelve una vez que así que tenemos colombrado que nos ha dado los plásticos los tuppers así que tenés mira todo lo que ha traído nuestro rodrigo para sortear así que ya empezó a sacarte la foto con algo de navidad mira vamos con el pollito pechuguita arribos al medio de un lado al otro lo vamos a ir como tipo de huesando si no sabes de guasar esta es la mejor forma para poder trabajar más fácil más fácil gracias juan que afila los cuchillos mira tiene una piedra para afilar mira no queda uno mira ahí vamos a ir cortando lo que es los las coyunturas del pollo si mira saca la coyuntura de un lado al otro abrís un poquito al medio a lo que la pata muslo así se ve un poquito ahí al medio la vas a ir abriendo para que salga más rápido lo que es y no se desperdicia y no se desperdicia nada y el hueso dejamos para hacer una sopa chao ya que estás fresquito los huesos vos se lo metes a un caldo y se lo das a la tía antonia la tía antonia te deja brillante el hueso la verdad viste que las abuelas desperdician nada te daban como se desean las esas sopas casuelas la cazuela de pollo casualidad de pollo mira como esta alita no tiene mucha mucha carne la vamos a reservar un poquito al costado ya ni las alas ni las alas tienen carne me venimos más flaco mira ahí mira un poquito vamos a sacar que lo hace este mira con un buen cuchillito que tenga filo viste que tenés ese cuchillo no no viste que tenés el cuchillo que le quedó del bisabuelo ahí para lazados lo saca de escondida le da un poquito de filo a alguien la piedra laja que tenés en el fondo y le da nomás piedra laja yo ni siquiera eso tengo mira este cuartito así como está lo reservamos para el primero chao ya ya reservamos la un montón un montón listo decir chao lo guarda el freezer que se vaya si es que no viene alguien y te lo saca la verdad mira mira este le vamos a dejar la piel cita nos va a ayudar a poder trabajar más rápido al momento de hacer el rulet bien mirando damos vuelta de un lado a otro imagino que estás mandando la foto porque querés llevar el pollito mira te solucionamos la la cena de la noche del 24 no tengo que no hay que llevar acá está ya lo tienes hecho si me mandas una foto con algo de navidad obviamente si no al pin mira film me encantó para perfil que sea para lo que es cocciones para cocina porque hay otro que yo nunca cocina con el papel no no está buenísimo está buenísimo porque es muy práctico eso va a ir al horno después esto va al horno mira sal de fátima un pimienta de fátima gracias excelente los condimentos frutos secos todo lo que más necesita ahí lo vas a encontrar una cucharadita de mostaza le das una pincelada de mostaza y ponerle que no sea mostaza que le puedo poner ketchup para los amantes los amantes de ketchup viste que el pollo siempre va con todo de la mostaza y otro día fui a la casa y mi abuela sentía ese espíritu navideño pero sé que espíritu navideño se sentía olores malte estaba la vieja pintando los cubiertos y abuela no se usa más pintando los cubiertos y para que no se despierda viste que siempre le ponía una iniciada y parecita la abuela porque le roban los cubiertos es verdad es verdad encontrar la cuchara de la sopa la verdadera cuchara la sopa porque la que encontras ahora es la de té exactamente no te llenar nunca viste voy a decir no con eso queso y jamón queso y jamón mira son cuatro fuertes como puse en la receta ni más ni menos zanahoria un toquecito hay pimientos pimientos me gusta un toque de limón para darle un poquito de sazón hay un huevito y el huevito se los he hecho a la sartén al sartén no a micro banda pero si no acabo de hacer gracias a eva que me dio el lugar le digo eva quiero cocinar un huevo siempre huevo por dios y el ajo también y el ajo también el ajo le va a dar un toque más fuertecito a lo que es el sabor y mira ahí cerras un poquito ahí cerras un poquito acá y ahí vas doblando el pollito porque te gusta y bueno visto carina como soy medio complicado pero al final queda bien al final queda bien mira ahí lo dejas ahí le das un cierre de este lado y acá de este lado para que no se vaya saliendo ningún huevo ningún nada y ahí lo levantas con mucho como saldría se puede ser con papel aluminio también se puede se puede trabajar tranquilamente utilizando en la parte más brillante al colocar el pollo porque de una parte más claro trabajo más oscura y mira ahí y es la quita en el horno más o menos 180 grados unos 45 minutos y listo para el que le pongo a la placa porque yo nunca lo hice así un toque aceite nada más igual se va a pegar un poquito el film no pasa nada no pasa nada no contamina nada este este film es para para la cocina para bueno este tipo de cocción es muy fácil porque llevo llevo a poquito tiempo 45 minutos dentro del horno 180 grados del horno y listo es rico y con que lo podemos acompañar y mira puede ser una saladita rusa un rúcula con quesito y tomate cherry por dios usted está llevando mira lo que te está llevando para esta mesa de navidad y los hilos también los tuppers de colombrado tenemos ahí fotos para ver quién podría llegar a ser la dueña de todo esto para que se lleve hoy tenemos fotos porque están participando se ponen como locas viste con tal de no pagar una pechuga son capaces de dar la vida dejar el árbol seco pero salir con todo puesto vamos a ver si tenemos fotos ahí para para hacer el sorteo y que elija nuestro querido chef cuál es la foto ganadora porque si si no yo van a decir no la carina la acomodó no yo no como nada no veo nada de casualidad te veo a vos imagínate que podría hacer y ahora nosotros podemos hacer millones de cosas con el pues ahí dice de si basta basta no hay nunca me han dicho ah buen día mira mira vos ahí está marilyn no se la voy marilyn limpiando la casa marilyn marilyn vos marilyn que estás limpiando la casa y nos estás viendo vos te estás te lo ganaste porque estás limpiando nos estás mirando y encima mira atrás de la pantalla sal sal mis manos sal tus manos mágicas ahí así que marilyn se lleva el pollito lo tenés que venir a buscar por acá obvio si por tele sol va a estar bovenis marilyn y se te va a dar los productos si para que te lleves el mejor regalo de navidad de la mano de raúl ontivero junto con colombrado y cuando tiene que venir hoy si no se lo van a comer acá y ya hasta la tiene tiempo hasta que buena noche buenos días porque después gusta otro día no sabe que se lo cocina en un microondas y se lo cojo ese con el hambre que tiene olvídate nosotros después te regalo muchísimas gracias pero la vida gracias carina igualmente me llevo el otro pedazo de pollo y bueno hasta en la semana que viene ya venimos con el año nuevo ya cansado con el caballo cansado así que nosotros nos vamos a la pausa te dejamos acá marilyn se llevó el pollo y ya venimos con mucho más santita joven no 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 ¡Suscríbete!